qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles qué se puede hacer sin la transmisión de nuestro carro está presentando fugas es muy importante que revisemos las fugas de fluido en la transmisión de nuestro carro el no andar el nivel correcto de fluido en la transmisión puede provocar daños a nuestra transmisión entonces es importante que arreglemos las fugas usualmente las fugas pueden venir de algún sello en mal estado un sello que está reseco estos sellos usualmente son bien baratos el problema es de que para poder cambiar algún sello en la transmisión a veces si son los sellos donde van las flechas hay que quitar las flechas o incluso hay que bajar la transmisión para poder cambiar algún sello que esté mal entonces es importante que hagamos esto primero antes de llevarlo a algún lugar o antes de que nosotros hagamos el trabajo les quiero recomendar que usen un aditivo para fugas de fluido de transmisión estos aditivos realmente funcionan es necesario probarlos primero para dar la opinión a algunas personas no creen que estos aditivos funcionan pero realmente si funcionan dependiendo de qué tanto sea el daño de donde viene la fuga ya si es una fuga demasiado grande pues obviamente no va a funcionar pero para fugas menores los aditivos funcionan muy bien y nos ahorran mucho dinero ya que el llevar a cambiar algún sello en la transmisión realmente sale muy caro lo como les digo los sellos son baratos pero a la hora de llevarlo a algún lugar pues si tienen que desmontar las flechas o incluso bajar la transmisión nos puede salir bien caro arreglar alguna fuga de fluido de transmisión estos aditivos son bien fáciles de usar se recomienda leer las instrucciones y luego pues usarlos ahorita vamos a usar uno para que ustedes vean más o menos cómo es el proceso que es un proceso bien sencillo de hacer voy a proceder a poner el aditivo por el tapón de llenado si no encontrarán el tapón de llenado lo pueden aplicar por la varía medidora de fluido de transmisión o bayoneta como ustedes lo conozcan después de agitar un poco el contenido lo aplicamos directamente al fluido de transmisión después de haber aplicado el aditivo lo único que tenemos que hacer es conducir el carro y revisar nuestro fluido por unos dos días hasta que veamos que las fugas ya hayan parado y de esa manera habrá quedado solucionado el problema de fugas que tengamos en la transmisión de nuestro carro antes de aplicar cualquier aditivo es muy importante que pregunten en su tienda de auto partes para el aditivo correcto para su transmisión recuerden que hay varios tipos de transmisión así que es muy importante preguntar por el aditivo correcto para su transmisión ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de ayuda como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima